¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de Telefederal. Fecha número 14, fecha apasionante, con historias. Una fecha bien de Bahía Blanca, porque se jugaron todos los partidos de los nuestros aquí en la ciudad. Román, ¿cómo estás? Ya hay movimientos en el mercado de pases, porque además de la fecha que pasó inmediatamente, los dirigentes se están metiendo en lo que tiene que ver con las cuatro posibilidades de reforzar los planteles de cara a lo que va a ser terminar la segunda rueda, tercera y cuarta. Así que, movidito el asunto. Movidito. Vamos a arrancar rápido. Mi primer título a esta hora es que Olimpo y Villamitre van a jugar un torneo y el resto va a jugar el otro. Sí, el otro título sería que del cuarto al último hay tres puntos de diferencia. Arrancamos con la primera historia del día. Arrancamos acelerado, lo dicen por acá, pero hay mucho, hay mucho. Hay mucho. Las imágenes tienen que hablar. Para que entre todo tenemos que ir así, a 120 por hora. Bueno, el que frenó su marcha desde que arrancó la segunda ronda, indudablemente es Liniers. Porque de los cinco partidos que van de esta segunda parte del torneo, de cuatro rondas, empató con Villamitre, donde mereció perder, claramente mereció perder, y perdió los otros cuatro partidos. Por ejemplo, el del fin de semana. Con lesiones y todo lo que quieran, que eso será para evaluar en un ratito cuando hablemos con Franco. Bueno, a propósito, el título importante es mandarle un saludo a Franco Lefinir porque ha sufrido una lesión grave en la zona intercostal y además en la zona de la clavícula. Se le cayó el zaguero, Huira de Oliveira, encima y literalmente ha sufrido una lesión que lo va a alejar durante un tiempo prolongado de las canchas. Antes de ver el partido, delinear el testimonio de los hinchas, llegando a la cancha de los hinchas, sí, un familiar de uno de los hombres de afuera del Chivo. Tenemos que tener un poco de suerte y a ver si ganamos, porque si no nos vamos muy lejos. El último del local lo decíamos, no había ligado nada alinear. Nada, nada, nada. Por eso tenemos que ligar un poco para llegar a hacer algo. Más allá de que se puede considerar una mala racha, bueno, todavía está ahí arriba. Estamos ahí, estamos ahí. Tan mal, tan, 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 tan mal no estamos. El otro día en el programa, lo decíamos, ante la falta de nueve, ¿se le puede dar una posibilidad a Julito Acosta? Yo creo que sí, es un símbolo del club. Sí, yo creo que sí. Agustín. ¿Hincha de? Liniers. Muy bien. ¿Qué esperamos por hoy? Esperemos que ganemos, mínimo uno a cero, pero hay que ganar sí o sí, no queda otra. Hay que pasar esta mala racha, ¿no? Sí, tal cual. Viene complicado, pero ya creo que va, hoy damos el batacazo. Recién preguntaba, ¿sabes el periodo de transferencia? ¿Se puede incorporar? ¿Qué hacemos? ¿En qué puesto hace falta? Y yo creo que hay que traer un nueve mínimo. Bueno. Y la última, te da falta un nueve. ¿Se le puede dar la oportunidad a Julito Acosta? Yo creo que sí, Julito es eterno. Julián Taberna, va de titular. ¿Lo tiene? Sí, como lo que tenés y mi hijo. Bueno. Siempre apoyándolo, me imagino. ¿Eh? ¿Siempre apoyándolo? Sí, por supuesto. Desde chiquito que estamos siempre apoyándolo en lo que a él le gustó, que fue jugar al fútbol. Y bueno, lo hemos acompañado desde siempre, desde los 13 años. Bueno, se le presenta la oportunidad a este linier que tiene mucha baja. Me imagino que esperando lo mejor para él y para el equipo. Y sí, él estuvo hasta ahora, estuvo afuera por lesión, así que vamos a ver. Vamos a ver cómo vuelve, vamos a ver cómo arranca. ¿Vinieron en familia? Sí, siempre vengo. Yo soy de Macachini, venimos. Cada 15 días cuando juegan de local, venimos. Muy bien, ahí al padre Don Taverna. Sí, que ya es uno del club. Sí. El chico de Macachín jugó en las inferiores de Vélez y vino cuando quedó libre de Vélez de Niel. Bueno, ya está hace algunas temporadas, es como si fuera uno del club, pero bueno, no deja de ser foráneo. Sigue seco el chigo y bueno, Julito con muchas ganas de jugar, pero no ha sido convocado por el entrenador. ¿Te doy un consejito? Va a tener que agarrar combustible, niños. Sí, va a tener que, y le damos justo, justito. Lucho, ¿conocés la nueva estación de servicio Orbe con el respaldo de una marca líder en el mercado, Shell? Sí, pasé, está en pleno crecimiento. En breve, nueva playa y shop en un futuro cercano muchísimo más, mirá. Nueva Orbe SRL, ahora con el respaldo de Shell, una marca líder en el mercado. Inaugura su nueva playa y shop. Además contará con estación de gas, cajeros automáticos, servicio de gomería, locales comerciales y gastronómicos. Orbe SRL, Avenida Lainez al 3000. Bueno, nos vamos a saludar al hombre que estuvo en la Avenida Lem el sábado por la noche, fresca noche de sábado. No, ya empezamos a tener esas condiciones climáticas. Franco, ¿cómo estás? Hola, Fran. Lucho, Román, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Si te parece nos metemos rápido con el partido y vos empezás a hacer un poco tus evaluaciones, apreciaciones de la derrota de Liniers, ¿sale? Sí, bueno, como lo decías el sábado por la tarde, un clima raro porque ya uno cuando empezaba a repasar los nombres faltaban algunos de los habituales titulares en el once del Managraf. Por eso se palpitó una sensación rara y lo que mencionaban, ¿no? Hablamos de la lesión de Franco Lefinir antes de los 10 minutos de partido. Ah, la imagen es brava. Fran, lo estamos viendo. La verdad que no hay intención, ¿no? Se tropieza con el propio Lefinir, Huila Olivera. Ay, pero cae ahí todo el peso del zaguero sobre la clavícula y además la parrilla, la zona intercostal. Tuvo que ingresar la asistencia a la ambulancia. De hecho, Franco le dio a ir al hospital, se estaba logrando. Sí, el primer tiempo estuvo muy enamorado por esta situación. Primero lo sacaron del campo al EFI y luego tuvo que ingresar la ambulancia. Entonces otro tiempo suspendido. Los jugadores que recién estaban en los primeros movimientos, como les decía, no habíamos llegado a los cinco minutos y fue una jugada complicada. Y bueno, por esta caída de Huila sobre Lefinir, que se da la salida del volante central titular y el ingreso de Pancho Vares. Sí, y después de eso el gol, a la postre eso, ¿no? De un partido en el que no había pasado hasta el momento nada, poco. Poco y nada de un lado del otro. No, muy pocas situaciones sobre las áreas. Un pelotoso largo a la espalda de los centrales y bueno, Fernando Valdebenito que volvió. El nuevo técnico que confía en él, Juan Alfonsín y bueno, y que paga de esta manera, ¿no? Con el gol porque encima de Facu Dísima, un gran gol para Sol de Mayo, pero en una jugada totalmente aislada. No digo que el empate estaba bien, pero era un partido con muy pocas situaciones de gol y a la postre de esto, a Liniers se le empezó a complicar mucho porque no le encontró la vuelta. Bueno, en un ratito vamos a observar lo que fue la jugada polémica ya en el complemento, pero la anemia de goles en Liniers es realmente llamativa. Bueno, se fue Cerato y no hay gol. No, salvo el gol de Leguiza, después está mudo de tres cuartos en adelante. Así es todo, hay que mencionar que lo podría haber empatado, que merecía haberlo empatado con ese gol de Pancho Vares, pero más allá de eso, muy pocas situaciones de gol. Claro. Insisto, un segundo tiempo en el que Liniers no tenía nada que perder, tenía que ir a buscar el empate y no tuvo prácticamente situaciones en el compacto. Romero se paró de nueve, Fran, Romero se paró de nueve. Sí, alternaba con Monteverde, que por ahí en alguna jugada, según el movimiento, quedaba como punta, pero Romero arrancó el partido como nueve. Ahí viene la jugada. El centro de Vares, qué bonito gol era. Benavides, Vares, gol. Está en posición totalmente lícita y es en línea que todavía incluso le discuten. No, Vares de atrás, mirá, buena imagen, buena imagen. Karim Doussok, en línea número dos. Sobrellovido, mojado para el Chivo. A la lesión, a la anemia futbolera, encima convertís un gol y claramente estaba en una posición habilitada. Muy buena imagen ahí de Telefederal. Bien, buena imagen. Por Martín Ruperes, estuvo haciendo la mesa de camarógrafo en el lugar. Mostrando la situación clara en la que Liniers debió haber encontrado la igualdad. Que una cosa, que el árbol no tape el bosque. Liniers pudo haber llegado a la igualdad, pero indudablemente el equipo ha perdido un poco el rumbo en el campeonato. Y esta es la jugada más clara, pero después están las otras, ¿no? Las que no entran en un compacto, que obviamente el arbitraje lo perjudicó a Liniers. Y por eso el clima fue muy tenso sobre el final. Insisto, más allá de esta jugada, que es la más clara, la que se puede ver, después las otras. Las chiquitas, la de las líneas que cada vez que atacan un equipo levantan la bandera. Se le hizo muy difícil al Chivo este partido. Sí, Fernando Rekers, de Córdoba, el árbitro principal. A esta altura los dirigentes de Liniers van a trabajar para traer un centro delantero como mínimo. Y después algún que otro requerimiento. Eso no es el nombre de Nasta, ¿no? Hablé con Bruno ayer, pero está esperando algo de la B Nacional. Yo no sé si se va a tomar ahora el trabajo, la decisión de jugar el Federal A, porque mejor que viene jugando la segunda categoría del fútbol argentino. Que va a tener ofertas de esa categoría. Brevemente, Franco, en el cierre dejaste ya tu impresión. Liniers no jugó un buen partido, más allá de que por haber empatado tranquilamente y lleva cuatro derrotas en fila. Vamos a escuchar ahora en un ratito a Pancho Bares, pero en concreto dejamos la situación. Graf prefirió no hablar habiendo perdido. Ese es el título, más allá de las formas. Sí, sí. Bueno, lo cruzamos al final del partido. Era la idea intercambiar algunos conceptos con el técnico, pero bueno, prefirió no hablar por el mal resultado y obviamente adjudicando que no habíamos hecho algunas notas cuando al chivo le iba bien. Sí, que no es así, en primera instancia. Al respecto, lo voy a decir. Primero, hay que guardar las formas. Segundo, no hay que mentir. Y tercero, Franco, que es un tipo muy respetuoso, seguramente si le decía a cualquiera de nosotros también estoy enojado, no quiero hablar, no me quiero expresar, en todo su derecho, señor Graf. Lo que no corresponde es faltar al respeto a nuestro cronista, o sea que lo que amerita ahora es que usted le pida disculpas. En la próxima vez que lo vea a Franco le pida una disculpa, mínimamente es lo que se le exige. Y segundo, guardar las formas. Con respeto, acá somos una ciudad, nos conocemos todos, somos pocos. Y es de acá. Y es de acá, salvo que usted se haya olvidado cuando estuvo en Independiente de los famosos códigos de fútbol. Hay que tener una buena convivencia. Y lo que pedimos y solicitamos es que le pida disculpas por desconocerlo y por faltar al respeto. Porque decirle, no, usted viene a buscarme cuando perdemos. ¿Quién sos vos? Cuando no es así, mamá. Siempre vamos a todos los estudios. A mí me tocó hacer con buenos resultados y con malos. La vamos a dejar ahí en nuestra situación. Técnico o jugador que no quiere hablar porque perdieron, nunca los pusimos ni lo hubiéramos hecho. Acá solamente ha meditado porque sabemos que la bola se corrió por la situación. Y bueno, la queremos dejar así porque en un ratito vamos a escuchar a Pancho Vares que, bueno, como un hombre bien delinearse y de la casa, ha dado la cara más allá de la cuarta derrota consecutiva. Franco, ha sido un gran trabajo. Y lo veíamos recién en el final del tape, hablando en buenos términos, pidiendo sus explicaciones. Pancho Vares con el árbitro lo encuentro. Gonzalo Vares que, más allá de lo que hace dentro de la cancha, afuera un señor. Un señor, sí. Bueno, lo escuchamos entonces al señor Pancho Vares, analizando el partido de la derrota del Chivo. Gracias, Franco. Abrazo. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Me parece que habíamos arrancado bien. Los primeros minutos nos paramos bien en la cancha y tuvimos nuestras chances. Después, bueno, hubo una merma por ahí en el juego. Ellos se encuentran con el gol. Me parece que no habían hecho demasiado como para encontrárselo. Pero, bueno, esto es lo que tiene este tipo de torneo, que en uno te llegan y te vacunan y, bueno, pagás. Hay que poner en contexto otra vez que, antes de los 10 minutos, sufren una lesión. En este caso, por eso ingresás. En el último partido como local, la había pasado a Moreno. Hoy, al finir, mucha mala suerte. Sí, sí, la realidad es que estamos teniendo muchísima mala suerte con el tema de las lesiones. Gente que está sana, que en los primeros minutos tiene que salir, pero bueno. Porque no son lesiones musculares, además. No, 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 ni una lesión muscular. Todas lesiones de tipo articular o golpes. Así que, bueno, en ese caso estamos un poco torcidos. Pero, bueno, tenemos un plantel largo y, nada, nos solemos acomodar bien. Hoy, bueno, como te decía, tuvimos esa merma en ese momento, nos metieron ese gol y, bueno, después creo que lo buscamos y pudimos estar en partido. Creo que deberíamos haber empatado. Yo te voy a preguntar por una jugada puntual. Es un cabezazo tuyo, en el que parece que no hay posición adelantada porque venís corriendo de la mitad de la cancha. Decime vos cómo la viste y qué te dijeron ahora los que pudieron ver las imágenes. Bueno, no, sí, es una jugada en la que Nico Benavides tira un centro rosqueado por izquierda y, bueno, yo llego por el medio. En el momento, a mí me parece que estoy muy, muy habilitado porque vengo corriendo desde atrás. O sea, no es que yo estoy parado de nueve y cabeceo, sino que vengo en carrera. Pero, bueno, será cuestión de verla. En general, los chicos que la vieron me han dicho que estaba habilitado, pero, bueno. Bueno, hasta ahí vengo muy habilitado. Venía atrás Gonzalo Vález. Tenemos que ir rápido a la primera tanda. Sol de Mayo va a ir en busca de refuerzos también. Después de lo que fue un mercado de pases con mucho extranjero, me parece que va a intentar reforzarse porque hoy está perdiendo la categoría. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvemos hablamos del triunfo de Olimpo ante San Sirena con Previa, Posto, o también la victoria de Villamitra ante Germinal, los que marcan hoy por hoy el rumbo de la zona. Bahía Transportes, APEMP. Seguimos trabajando, optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca. Continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios. Bahía Transportes, APEMP. Acompañando el crecimiento de la ciudad. El mejor asesoramiento inmobiliario lo tiene Filipone Propiedades. Filipone Propiedades. Casas, departamentos, terrenos y más. Encontrarnos el 11 de abril 573. ATFA, Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Por un fútbol mejor. ¿Sabías que en la Muni tenemos un asistente virtual? Agenda el número 291-534-4099. Huescañal QR y Chatea Contera. Impulsamos la innovación tecnológica que la ciudad necesita. Municipio de Bahía Blanca. Las mejores pizzas a la piedra las encontrás en Simona Pizza. 28 variedades, empanadas y las novedosas canastitas. Simona Pizza. Misiones 353. ¿Hicieron la tarea? Sí, mamá. ¿Topaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza. Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next T Forte. Te hace sentir bien. Tiene buen sabor, mamá. Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. Next T Forte. Un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real gliortiga. Que previene la caída y aumenta el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti. ¿Qué Nefertiti, Nefertiti? Me vas a dar tendinitis. No. Te voy a dar. Es Tafirol Plus. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos. Tafirol Plus Rápida Acción. Tu piel se regenera desde que usas tu Cicatricure antiarrugas. Tenés menos arrugas y tenés muchas más ganas de divertirte. Tenés menos flacidez y tenés una expresión mucho más alegre. Y sí, te ves más joven. Cicatricure antiarrugas. Con tecnología Tricure que actúa en profundidad. Dermatológicamente probado. Cicatricure antiarrugas. De Cicatricure. Expertos en regeneración de la piel. Sale la tos, pero la flema no. No, sacala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va, tu tos también. Tu col, el expulsador de tos y flema. Junio es un mes de nostalgia para el aulinegro por el tema de los ascensos. También por un nuevo aniversario del fallecimiento de Roberto de Pietri. Pero siempre alguno se acerca ahí como para darle un colorido al Carminati. Y esta vez se le tocó a Don Omar. Don Omar de Felipe, un hombre más que respetado. Un señor inglés. Una particularidad. De Felipe nunca había ido al Carminati a un partido si no era como entrenador, obviamente. Como ayudante de campo en su momento de la facción. Y dentro de Olimpo, enfrentando a Olimpo. Obviamente en su etapa de jugador, de jugador de Olimpo. De Villa Mitre, donde también jugó en Rosario. Bueno, la primera vez que se sentó tranquilo a mirar el partido. Y en el entetiempo hablamos con Omar de Felipe sobre su relación con el aulinegro y la visita a Bahía. Donde tiene obviamente mucha relación porque es parte de la familia de sus mujeres de aquí. Su visita no es una masa acá en Bahía y en la cancha. Primera vez como espectador. Ya es una historia rara con la ligación que tiene usted con Olimpo. Sí, sí. La verdad que vine por unos días, muy poco tiempo. Y bueno, hacía tanto tiempo que no venía. Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Y se ve la gente, ¿no? Usted está acá en la platea. Trata un poco de no estar en el medio de todos, pero la gente igualmente lo ha visto. Sí, pero me gusta esto. La tranquilidad, poder disfrutar del partido. Ya saludé a los chicos que estuvieron con nosotros desde hace muchísimos años. Que están en el club y bueno. Seguramente ahora cuando termine el partido pasaré a ver a otros. Otro Olimpo. Obviamente que usted lo tiene en el corazón y que le va a interesar el día a día también. O cómo va en el torneo. Hoy es el Federal A, no es aquella historia volviendo a ser, ¿no? Sí, pero bueno. Hay que tratar de hacer lo mejor con lo que te toca. No hay que pensar en lo que fue. Hoy le toca estar acá. Obviamente uno sigue las campañas de Olimpo y de los equipos donde ha más tocado trabajar. Y bueno, hay que ponerle garra y tratar de volver el paso que viene. Que es tratar de ascender y estar en Nacional B. Y después seguir luchándola. Es así la historia. Bueno, el de Felipe que hoy no tiene club, ¿no? Después de lo que ha sido el político Tucumán, Platense. Se habló de Independiente. Bueno, no cerró en ningún lado. Román, pero hay un consejo para dar antes de la continuidad. A ver. De ver el partido de la victoria Olimpo ante San Sirena. Porque el sueño de tu casa propia empieza y termina en NEDistribuciones Construcción Hogar. Claro, son fabricantes de aberturas de alta calidad. Cuenta con diversos productos como, por ejemplo, griferías, aislantes, cielorrasos, pisos y más. Ingresá a la web NEDistribuciones.com. Mirá. NEDistribuciones Construcción Hogar. Fabricantes de aberturas de aluminio, griferías, sanitarios, revestimientos y mucho más. Con la mejor atención te esperan Ruta 3 Sur, kilómetro 695. Rápidamente, Román, nos metemos en un partido que verán que Olimpo ganó 1 a 0, pero hasta en un análisis polmenorizado, más allá de alguna polémica, está el polémico perdido. Si uno seguía en los merecimientos, nada más que eso. Pero es fútbol, ¿no? El fútbol no vive de los merecimientos, sino que vive de hacer goles. Y el que hizo el gol fue el Aurí Negro. La primera jugada... Polémica, pedía de manos, San Sirena no fue a qué acertó Bruno Amiconi. Exactamente. Bruno Amiconi un poco despotricado por el hincha Aurí Negro sobre algunos gestos y demás. Y hay una jugada polémica que tiene que ver con un penal a Toledo. Arrancó muy bien Aguirre participando. No el Aguirre nuestro, de TVE. Sí, sí, bien la generación de juego de Belis y Robles. San Sirena se plantó en campo de Olimpo. Lo atacó, lo perforó y tuvo las situaciones. El equipo serrense muy, pero muy bien con ese tridente de Aguirre, de Belis. Acá yo no entiendo por qué Amiconi decidió no monestar a nadie, el siga, siga. A mí cuando se arma un trifulca así, hay árbitros que entienden que lo mejor es aislarse. Creo que está bien que él se separe y vea qué pase. Y que lo solucionen entre los jugadores. Pero exaspera el público. Un ejemplo amarillo por lado podría haber pasado. Podría haber sacado alguna amarilla a Sant'Angelo y a Antunes y se terminaba. Lo cierto es que observó, habló y no pasó nada. Otro remate de Belis, allí el rebote le quedó a Mera, que ofició de ayudante en un equipo aurinegro que contó con esta situación. Un buen cabezazo, claro. Otra vez con el doble pivot, el aurinegro. Acá le ven tiró a un encendedor a Chávez, al ajero de... Sí, es la segunda vez que pasa que tiran un artefacto. Acuérdese, por ahí no son muy moriosos quienes han tirado esto. No sé cuántos años tendrán, no importa qué años tengan. Pero a Olimpo una vez se le suspendió un partido por esto. Fue ante Ferro y ante un asistente de campo el año del ascenso con Madelon. Así se ha cachado a Olimpo cualquiera. Es una situación de contra negativa que puede perjudicar a su club en cualquier momento. Así sea un encendedor o sea un papel lo que se tiene, ¿no? Desde lo estructural, el equipo con Jiménez al lado de Ramírez. A mí me parece que Sebasco le da otro tinte. De hecho, entró el gurí y cerró el partido. Pero se dio lo que vos decías. Por ahora el gusto de Cial es más a Jiménez. Y ese jugador del DT. No había tenido mal partido Jiménez. Claro, no, no. Igual creo que Sebasco potencia más a Ramírez. Y Ramírez hoy por hoy es el jugador. Amarilla ha bajado un tanto su rendimiento que estuvo en la línea de volantes. Esta es la última del final. Pedían también mano en San Sirena, no fue mano en esta. Se va Álvarez. Van a ver la repetición. Y además la otra situación, ¿no? La mala racha de los marcadores de punta. Porque a lo de Perotti le terminó pasando lo de Flores. Terminó jugando, claro. Terminó entrando Pucheta y Laza por el sector izquierdo. Nos vamos al segundo tiempo. Don Limpo pudo desnivelar con el gol de Álvarez. Ante la mala salida de Chávez en el arranque. Pero después siguió otra vez llevando la traslativa del partido San Sirena. Fíjense, Chávez salió desarmado. Salió mal, quedó en la zona grisácea. Quedó en la zona ahí intermedia. Exactamente. Sant'Angelo habilitó a todos. Y muy bien, Porceo Álvarez, para mí, un zaguero extraordinario. Que jugó un muy buen partido. La pegada de Ramírez, eximia. Precioso tiro libre ahí al punto penal. Donde le duelen a los arqueros. Porque quedó ahí, voy, vengo. Y la duda mata al sapo. En definitiva, las situaciones siguieron por el lado de San Sirena. Que hizo un muy buen partido. Acá apareció la figura de García. De Martín García. Se ha hablado de Champán. Que anda dando vueltas. Habla de Lungarso y la posibilidad de irse. Lungarso se va. Lungarso se va. Pero bueno, Champán, recordemos. Filmó el Alvarado en la B Nacional. Tuvo un problema cardíaco. Ahora se solucionó. Y tiene intenciones de venir. Pero bueno, hoy García. Parece inamovible por esos rendimientos. Ni hablar. Y creo que por el rendimiento de García también es que Lungarso va a buscar otro sitio para tener más continuidad. Este chico, el que van a ver acá, pero no lo mencioné en todo el partido. Para mí fue el mejor de la cancha. Se llama Robles. Es de San Sirena. De hecho, en algún momento en Of hablamos con De Felipe y me preguntó por él. Ah, no, pero la tajada de García es... No la ve. Épica. Y ahí está la polémica en el final. ¿Hubo penal? Estamos divididos aquí, ¿eh? Yo creo que... Nada, la verdad que lo veo y lo veo. Estoy más cerca del sí a esta hora. Porque en algún momento se creyó o se ve que quizás el jugador busca más, ¿no? El delantero. La pelota está valiente. Es una jugada polémica. Es cierto que vienen los dos a la carrera y viene cerrando el arquero. Olimpo, sin jugar bien, convirtió y por una cabeza sigue en lo alto de la tabla de posiciones. Bueno, hasta ahí el triunfo de Olimpo que de mínima mereció el empate, San Sirena. Nos vamos a quedar con eso. Tenemos que seguir con más cuestiones ahora con un aviso. Pero esa es, para mí, la conclusión, ¿no? Sí. Un conjunto urinero que ha sufrido algunas bajas, que ha mermado en su nivel individual de algunos de sus elementos. Y como venimos diciendo, por allí lo bueno de trabajar sobre las victorias, de mantener el ritmo, de seguir en lo alto de la tabla de posiciones. Y que a Ciale le pasen algunas cuestiones ahora, en la etapa regular, en donde va a buscar diferentes alternativas. A Mayor le pasó que cuando dejó de existir Guille se le complicó un montón. Bueno, a Ciale le están pasando varias cuestiones y el equipo se la está rebuscando para salir adelante. Antes de eso, vamos a un pequeño consejo. Antes de ver las entrevistas con Vélez y también con Ceo Álvarez, porque si estás buscando tasar, estás buscando alquilar, estás buscando vender tu propiedad, Inmobiliaria de Jordán es una buena ocasión. Mirá. Bueno, Román, un minutito. A mí me gustó Sancinena, me gustó cómo se plantó en el campo, me gustó cómo arrimó hacia la línea de volantes para empiojarle un poco la situación a Olimpo. Y llegó, tuvo varias situaciones, lo que le está faltando a Sancinena indudablemente, el poder de fuego, claro. No tiene un 9. No. Porque Chico Germán jugaba mejor por los costados. Vélez, también fue uno de los mejores, el hombre de Santiago del Estero de Ciudad fue el partido. Imagino que cuando vos perdés te vas con bronca siempre. Ahora, quizás empiecen a entender que es un partido para sacar más cosas buenas que malas, ¿no? Más allá del resultado. Sí, la verdad que nos vamos con un sabor amargo, porque está para, bueno, para ganar también antes que empatar. Pero bueno, ellos han concretado su jugada de pelota parada, una bronca, pero hay que seguir adelante y la verdad que es un partido muy lindo. ¿Se van con la sensación de que ha sido de los mejores partidos que han hecho por el rival? Sí, la verdad que sí. Hemos hecho un gran partido y todos coincidimos con lo mismo, que hemos sido un poco más superiores que ellos. Y bueno, hay que seguir adelante. La bronca es que el gol vino de pelota parada. Sí, sí. Porque siempre practicamos pelota parada para ser más fuertes en el área y nos hacen ese gol, pero bueno, mérito de ellos. Dos partidos perdidos, eran dos como visitantes, obviamente que hay que levantar cuanto antes. Sí, sí, ahora hay que levantar cabeza y pensar en círculo. La figura fue García, pero el que convirtió el gol fue Ceba Álvarez. Y esto dijo, a ver la rocola. Las narices con gol tuyo, primero que sentí de eso, más allá y después hablamos cómo fue el partido. Bueno, nada, alegría, alegría, felicidad. Saben que venía de un par de lesiones continuas, que no encontraba el porqué. Lo dije en una nota anterior y bueno, hoy me recompensa con un gol, con el triunfo y seguir ahí arriba, que es lo que más nos importa. ¿Venías necesitando esto? Digo, la pasaste mal, me parece, ¿no? Porque Cacho te dio la confianza de ser titular y bueno, después te lesionaste una pierna, después creo que te lesionaste la otra. Sí, 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 un momento difícil, pero bueno, es parte de esta profesión. Justamente contra ellos tengo una distensión en la pierna izquierda. Me respeta Cacho, me ponen el clásico y se me explotó el izquierdo de la pierna derecha. De momento no he encontrado ninguna respuesta, pero bueno, hoy es todo felicidad, toda alegría. Y bueno, pienso que es un poco de la recompensa del regalo del de arriba, creo yo, por el esfuerzo, por el siempre estar ahí con el grupo. Y bueno, nada, lo disfruto, lo disfruto de mi manera. Vamos a pasar a otra, el año pasado con Román le contaste la historia del casamiento, que había sido a Franchino, te casaste, ¿no? Ahí en Notamendi, en Mar del Plata, ¿dónde fue? Me casé en Notamendi, sí, sí, nos casamos en Notamendi a fin de año. Fueron varios acá al plantel, ¿no? Fueron varios, sí, sí, fueron varios, por eso también eso hace que hoy en día estemos peleando nuevamente en campeonato porque es un grupo increíble, un grupo fiel y bueno. A ver ese casamiento, ranking, tenía el que mejor soportó y el que siguió este, estuvo ahí. Y el que mejor soportó, sí, a Franchino, a Dad, porque estuvieron hasta el último. La bancaron. La bancaron. Hoy también tiene su fruto, ¿no? Ese grupo, esa humildad y esa lealtad para con el otro, hace que sea todo un poquito más fácil. Bueno, ¿con qué musicalizamos? ¿Prendemos la rocola? El golcito. Vos sabés que hoy pensé en esta... Pensaste en la sección de Telefederal, me gusta a Cebo Álvarez porque ya los jugadores piensan... Sé que Román está enojado con los que eligen la conga y qué personaje, yo no te quiero condicionar, ¿viste? Tan lejos de No te va a gustar. Mirá. Lo puse en una foto en la semana, bueno, nada, nada, feliz, feliz, a disfrutar ahora. No me paran para decirme cómo emplorar. Ha triunfado el rock, señoras y señores. Sí nos paran, tenemos una buena aceptación del público. Le tiran a la cancha y para ver qué iba a elegir Cebo Álvarez después del partido para que Román no se enoje. Esto se ha transformado en una situación... Muy bien, del lado del bien, del lado del rock. No sé si lo vieron a Fito Páez esta semana hablando de la cultura del rock. Bancamos, levantamos la bandera. Vamos, Evaldo. Vamos a la tanda cuando volvemos. La victoria de Villamita. Atención en la previa porque Román estuvo con mucha gente, testimonio variado. Me puse tierno. Te pusiste, ¿eh? Viste que vi un bebé, me dieron una versión cariñosa de Román y Artúa. Sí, un saludo a Paulito, es hombre. Vamos a la tanda y volvemos. Movilidad Eléctrica Bahía. Concesionario oficial Sandra. Nos encontrás en la Madrid 260 o en nuestras redes sociales. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Y lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo. Unidos. Traslados Calaina, auxilio y carga general, un servicio de confianza. Por urgencias, comuníquese al 291-577-1925, Pilcanillén 3823. Espiga Diferente, panadería y confitería libre de gluten, pastas, panificados, desayunos y más. Juan Molina 719. ¿Pensás que todos ven tus cicatrices? ¿En todas partes? Probá Cicatricure Gel con ingredientes regeneradores. Actúa en cicatrices, quemaduras y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Para que las marcas queden en tu historia, no en tu piel. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure Gel, número uno en Argentina. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazole disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazole para la acidez. Genoprazole para la acidez. Tus poros se ven así. Hidratas tu piel pero no se cierran. Y con los años notas que aumentan de tamaño. Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad. Aparecen las arrugas y los poros se agrandan. Vagovit ProLifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno, recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros. Usala y vas a notar la diferencia. No es un filtro, es tu piel que se ve mejor. Con Vagovit Facial ProLifting. Cuando me la doy en la rodilla, cuando del dolor no puedo más. Cuando se me parte la cabeza y me quedo duro al entrenar. ¡Ay, Tafirol! ¡Qué es fuerte contra todo! ¡Ay, Tafirol! ¡Qué es fuerte para calmar el dolor! ¡Ay, Tafirol! Tafirol fuerte, liberación inmediata de la máxima concentración de paracetamol. Fuerte con el dolor, suave con tu estómago. Tafirol forte, de Tafirol, el analgésico número uno. Ahora en frasco, para que nunca te falte. Nuevo Tafirol forte. Más alivio, más práctico, menor precio. Pedilo en todas las farmacias del país. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Y ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente. A veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos, pajosos, quemados, decolorados. Un horror. ¿Qué nos dice la experiencia? Pelo seco, cuero cabelludo seco. Y como el cuero cabelludo es piel, necesita vitamina A. Por eso insistimos tanto con Vagovit Capilada. El único formulado con la pura vitamina A de Vagovit. Ingredientes naturales que embellecen tu pelo. Vagovit Capilar. ¿Tu pelo ya tomó su vitamina? Último bloque con lo que ha sido el triunfo de un villamitre que está en su mejor momento. Sí, flechita para arriba. Ganó, gustó y goleó el tricolor. La gente está conforme. Y esta era la previa. Hay varias charlas, presten atención. Junal Luquete. Junal Luquete. Con la vinchita y todo. Bueno, primero voy a hablar con la mami. Bueno, ¿vienen siempre a la cancha? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, venimos siempre. Siempre que es de local venimos. ¿Tienen algún pariente de Villamitre? ¿Algún jugador? ¿Cómo es? Porque las veo ubicadas en zona de platea preferencial acá. Sí, yo soy la mujer de Luciano Molini, la arquera suplente. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo te está tratando Bahía Blanca? Ya veo que la indumentaria como corresponde todo, ¿no? Sí, alentar a papá, el equipo a todos. Bueno. Romina. Romina. Bueno, ¿pariente de alguien, algún jugador? Tapia. Ah, muy bien. O sea que ese, la mini tapia vendría a ser. No. Lo presentamos, mirá. ¿Cuánto tiene? Un año y medio. Bueno, ¿y vienen siempre a la cancha? ¿Tratás de acompañar? Sí, sí, siempre que estamos acá de local, venimos. Aunque haga frío, venimos igual. Lo bancan, digamos, a todos lados. Bueno, ¿se disfruta, se sufre? ¿Cómo se vive el partido? No, se disfruta bastante. Se disfruta bastante. ¿Y cuándo mete gol? Mucho más. Bueno, viene de racha, viene de racha, por eso. Sí, sí. ¿Venimos también a alentar al papi? Sí. ¿Disfrutamos? ¿Ya somos de Villamitre o cómo es el tema? Villamitre. Ah, ¿ya jugás en las actividades del tricolor, todo? Muy bien. Bueno, a disfrutar. Sí. ¿Cómo se llama? Jaime. Qué belleza. ¿Vos sos la señora de Jertel? Sí. Sí, 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 sí. Es la que salió. Es la que salió, claro, el otro día salió en todas las fotos. ¿Vos sabés que surgió la duda por el tema del nombre? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo eligieron? La elegí porque me gustaba una novela cuando miraba, cuando era chiquita. Ah, muy bien. Oscarcito, me dijeron que viene siempre a la platea acá a renegar un rato. Soy socio de 1970. 1970. Y me va a pelar el carné. No. Por favor, esto es un documento, pero épico. ¿Y en qué se ha transformado Villamitre para usted? En todo, porque la diversión más grande que tengo es todo. ¿Nombre y colegio? Juan Manuel Fernández, el cordobés. El famoso y bien ponderado cordobés. Bueno, ¿siempre tempranito? ¿Venís a la cancha? No, generalmente siempre vengo sobre la hora, pero hoy viene temprano, sí. A ver, siempre me gusta ver los partidos, así que vengo temprano, me gusta ver todo lo... Estaba la previa. Claro, la previa, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ves al equipo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Se mantuvo el técnico? ¿La verdad es que la temporada viene bien? Hasta ahora creo que va bien, va bien. Si el técnico hasta ahora ha resultado exitoso, como le decía yo el otro día a Mungo, que cinco años no está cualquier director técnico en un equipo. Creo que cinco años lleva, si no estoy equivocado. Y siempre hemos tenido la más suerte de perder finales, pero siempre estamos ahí, que es lo importante. ¿Te gusta cómo juega el equipo? Bastante, bastante bien, sí. Por el momento juega bastante bien, sí. Está muy parejo el campeonato, he ido a varios partidos y todos los partidos son parejos. Así que, pero bien, viciamitre bien, sí. Vamos a recordar a la gente, ¿cuánto tiempo jugaste vos en el tricoló? Yo jugué diez años en la primera de viciamitre, sí. ¿Viviste de las buenas, de las malas, un poco de todo? Sí, todas, todas, todas. Viví buenas y malas. Un histórico de viciamitre. Sí, señor, ahí contra el alambrado, como corresponde. Un viciamitre, sí, que impuso condiciones una vez más. Pero de fin a fin, Román, estuviste en la cancha. Exactamente, Dawalder, el centro para Tunesi, la primera cerquita del arco defendido por Mati López. Información, Nicolás Treco ya no pertenece a Villamitre, se fue a Dula, a Jey de Pergamino. Vino para ser titular, por lo menos en el arranque. Jara, Tunesi, le fueron ganando el lugar. Peralta, que ya es un hombre de la casa. Él entendía que quería jugar más y bueno, se fue a Dula, que es un protagonista de la otra zona. Exactamente, allí Jara, la jugada individual, el rebote capturado por López, sentenciando al otro López. Literalmente lo fusiló en el área, Villamitre ya venía asomando, tenía situaciones y esta jugada, el oportunismo, la velocidad de Jarabe, enganchando. Después ligó un poco ante el rebote de Motroni y López recogió la basura y sentenció para colocar las cosas 1 a 0. Germinal fue literalmente una sombra, en el primer tiempo no pateó al arco. Los guantes de Moyano prácticamente relucientes, por eso Villamitre pudo superar al rival. Un equipo de Germinal que simplemente atinó a defenderse, aquí le pegan la mano, entiende que no hay intencionalidad, que la quiere sacar. Bueno, la discusión que tenemos a menudo con el tema de las manos. La jugada de Olínic, la figura del partido, la abre para Tapia, lo espera, lo espera, lo espera y Tapia. Tapia le pone la tapa al partido, después, y habíamos estado hablando en la previa. Sí, con la familia. Con su señora, justo con la familia. El nuevo jugador de los volantes, por lo menos de los de la liga, ¿no? Exactamente. Quinto gol, Olínic trasladó, la pergeñó y Tapia la definió para lo que fue otra gran producción de Villamitre. Fíjense ustedes, la primera situación va a ser un tiro libre, que pega en la barrera, se abre, se enoja Moyano y da la cara externa de la red. Allí ya había hecho un par de variantes, Germinal, y con esas variantes iba a salir a vender cara la derrota. Pero Villamitre te liquida. Flechita arriba, un gesto técnico. Banal. Penal, claro, de Motroni. Allí el gesto técnico, digo, de Tunesi. Para bajarla, tirar el sombrerito, mano, penalti. Algunos nombres en Villamitre se habla de Cristian Cuenco, un delantero que ha jugado en Atlanta, con una posibilidad. Buscan a alguien más para reforzar. Bueno, los cuatro buscan. ¿Volverán tú, Hernández? Es la pregunta que me hago. ¿Hay chances? Hay chances. Hay chances de que Antú, sin lugar, pueda retornar. Y aquí, la presencia de Tunesi. Uno de los grandes valores que tiene la plantilla de Carlos María Mungo. Y la apostó a la T y a la M, ¿no? Exactamente, otra vez. Tapia de Tunesi y la M de Maxi. Seleccionó Dawalder. Aparentemente, va a tener para unos días. Y entró Gorgerino. En lo que podría ser la defensa otra vez. Piru Formigo, por un lado. Ojo con esa. Gorgerino. Claro. Esa puede ser la defensa para el Clásico, incluso. Sí, pero la de ayer, ya la titular. Sí. Volvió jugando de tres. Exactamente, exactamente. Por eso, pero me parece que a partir de Gorgerino, Gorgerino va a ir al carril izquierdo a marcar. Y Formigo, por el sector del cuatro. Formigo ha jugado absolutamente de todo. La jugada de Germinal. Allí García que cabeceaba. Uno de los que ingresó en el complemento. Y como ustedes verán, ya con el partido prácticamente liquidado, es que Germinal llegó al arco de Moyano. Otra vez, una muy buena actuación en lo defensivo. Bien la línea de volantes. Perfecto lo de Olinic. Y después adelante lo que tiene, ¿no? Aquí, el Tucumano Peralta con algunos minutos. Y esa oportunidad. Bien por Corcho. Olinic otra vez que va a practicar el remate. Y López iba a atrapar el final. Y como dijimos, otra sólida actuación de Villa Mitre. Lo redujo a cenizas al rival. Y por eso se quedó con los tres puntos. Y antes de Román y lo que fue en vestuarios el testimonio con Maxi López, otro consejo para dar. Porque si estás buscando hacer ese viaje que tanto deseás o cumplir un sueño, necesitas dinero, Financiera Fénix es una muy buena opción porque tiene una gran tasa para lo que es el mercado. Financiera Fénix. Préstamos personales a la mejor tasa. Cumplí ese proyecto pendiente o basé ese viaje que soñás. Financiera Fénix. Drago 23, piso 3. Terminal intentó poner una muralla, pero abrió todo este señor. Maxi López. ¿Te estás bien acostumbrando o mal acostumbrando el tema de los goles? ¿Cómo es el tema? No, gracias a Dios, bueno. Siempre para sumar, importante, agarran confianza. Y eso es lo importante, gracias a Dios, que se me está dando. Están acompañando mucho la línea de volantes a los delanteros como para tratar de colaborar. Bueno, y hoy te tocó un poquito agarrar ahí la basura, ¿no? Para convertir. Sí, sí, siempre tenemos que llegar. Yo creo que como Tapia y lo que juegan los volantes por afuera, tenemos que llegar, acompañar a los delanteros. Y bueno, lo importante es que a veces quedan o a veces hay que rebuscarsela. Míralo un poco el tema de Olimpo, de tratar de tenerlo ahí, palo a palo, por la tabla general. No, 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 realmente siempre vamos partido a partido. Ahora nos toca contra Sol de Mayo y después, bueno, vamos a afrontar el Clásico. Pero bien, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y que realmente sumar siempre es importante. Y después, bueno, el rival siempre, semana a semana lo vamos analizando. ¿Van a hacer alguna apuesta con Tapia a ver quién termina con más goles o algo de eso? No, no, no. No, no, no. El pelado está intratado. No, no, el pelado. Pero bueno, bueno. No, lo importante es que siempre hagamos los goles y realmente sume para el equipo. Bueno, vamos a poner la rocola, un tema musical, para colocarle justamente a lo que fue la apertura del marcador. ¿Es más de Jara o es más de López el gol? ¿Vos querés decir? No, no, no. Más tuyo, más tuyo. Para mí es más la derecha. Porque si es para López, izquierda. Izquierda, exactamente. Bueno, ¿qué banda? ¿Qué banda? ¿Una banda? Siempre Funky, Funky. Cualquiera de Funky. Bueno, sorprendió. Sorprendió. Funky, vamos por adelante. Felicitaciones por la victoria. No, gracias, muchas gracias. Rompió con el esquema, metió Funky. Sí, tremendo. Lo bancamos. Tabla de posiciones. Para mí, o Limpos y Villamitres juegan su torneo a dos fechas del Clásico. 28, Limpos, 24, Villamitres. Sancinina, están suena de clasificación más allá de una nueva derrota. Ganó Santa Marina, se metió por encima de Germinal. Liniers 15, Zipoletti 14, los últimos dos círculos y Sol. Partido de Limpos-Liniers, lindo. Es el más importante, Villamitres, Bahía, Edma, con Sol de Mayo. Sancinina va a jugar ante el círculo. Así que esa es la fecha que se viene. ¿Y el próximo Telefederal? Gracias a los muchachos justamente de Telefe y de Telefederal, porque la pasamos bárbaro en el asado. En el asado, el cordero puesto por nuestro productor Lautaro y toda la banda. Gracias. Y hasta el próximo Telefederal. Muchas gracias. Saludos al pollo también, gorocito. Al pollo, a Besombe y a toda la banda. Chau. 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 Chau.